Bienvenidos nuevamente al canal de servidores de la nueva era y aprovechando este momento, este aquí y ahora para colaborar en el despertar de todos los seres de buena voluntad que trabajamos humildemente en trascender la ilusión de este sistema material e intentamos manifestarnos humildemente desde el amor para la multiplicación del bien en todo lo existente en esta creación material y en beneficio de toda la humanidad y todos los seres vivos que existen. Vos que estás quizás pasando por un momento de dificultad e intentando trascender esta escuela de aprendizaje tenés que tener en cuenta la importancia de utilizar el discernimiento y la importancia que tiene gestionar correctamente lo más sagrado que tenés que es el tiempo y la energía de vida. En estos tiempos en donde la maldad, la iniquidad y las consecuencias del ejercicio de la ignorancia y la oscuridad durante veones de tiempo se está manifestando en el actual presente en todos los rincones de este amado planeta es esencial que cuides tu energía de vida el tiempo y la energía de vida que te restan hasta que como a todos los seres humanos nos corresponda abandonar este cuerpo físico y trascender en la eternidad el tiempo y la energía de vida que te restan son importantísimos para que puedas trascender todos los momentos de dificultad que se están manifestando y los que se han de manifestar. Entonces, como estoy repitiendo un video que intenté subir en otra plataforma y por primera vez me censuraron pero estoy aquí para hacerlo en vivo para que por lo menos aquellos que como vos estás del otro lado compartiendo este momento puedas tomar la enseñanza incorporarla y no solamente gestionarla en tu favor sino también en favor de todos tus seres amados es importantísimo el discernimiento es importantísimo cuidar el tiempo y la energía de vida que nos restan ¿por qué te digo esto? porque todo es energía y la vida es energía de movimiento y nosotros a través del uso del libre albedrío le damos una dirección y un sentido a la energía de vida que nos presta el creador y generamos respuestas y consecuencias que repercuten en todos los rincones del planeta aunque nosotros no podamos percibirlo o nuestros sentidos sean o nuestra conciencia o nuestro estado actual de conciencia sea incapaz de tomar la real dimensión de las repercusiones de nuestra existencia en esta tierra todos somos igualmente amados e importantes si todos somos necesarios y nos complementamos por eso somos todos maestros y alumnos a la vez pero puntualmente hice este vivo para hablar de la importancia del discernimiento aprender a discernir qué es lo importante qué es lo que realmente colabora a tu evolución y aprender a discernir entre necesidad y capricho del ego entre pereza, desidia, irresponsabilidad y el uso responsable del tiempo y la energía de vida ¿por qué te digo esto? porque todos los malvados, inícuos y todos aquellos que han vivido hasta este presente abusándose de la inocencia y la ignorancia de sus semejantes abusando del tiempo y de la energía de vida ajena aquellos que han obtenido siempre ventajas sobre el resto en detrimento de justamente el entorno y aquellos que han acompañado su evolución se van a manifestar en toda su intensidad en estos tiempos porque el sistema, la matrix o como quieras llamarlo ha llegado a su fin o sea, todo tiene un límite todo tiene un principio y un final y este es el final de una era de ignorancia de desidia, de abandono de irresponsabilidad, de iniquidad y de inequidad pero no porque lo diga yo porque la verdad está más allá de la comprensión y la capacidad que tiene cada individuo de verla, experimentarla, descubrirla y manifestarla la verdad cae por su propio peso y todo lo que es se va a manifestar inexorablemente, ineludiblemente en estos tiempos y delante de todos nosotros de todos los seres humanos de este planeta y de todos los seres vivos de este planeta estos tiempos que son muy interesantes y muy oportunos para impulsar el ascenso de nuestra conciencia de nuestro espíritu y la trascendencia por este plano material hacia la eternidad estos tiempos nos proponen una oportunidad única en la cual muchos van a evolucionar y muchos van a perecer y a claudicar y así como rezan las escrituras muchos serán los llamados o muchos fueron llamados y pocos serán los elegidos tiene un significado pero concretamente en referencia a la vida cotidiana vos que con un pedazo de papel intentas resolver tus necesidades o lo que crees que son tus necesidades ese pedazo de papel de color que ha inventado el hombre para manipular para sacar ventaja para vivir a expensas de los demás para controlar ese pedazo de papel pronto no va a valer absolutamente nada pero de todos modos hasta que ese momento llegue y su utilización para para encontrar aquello que necesitas es importante que recuerdes que más importante que ese pedazo de papel es tu tiempo tu energía de vida y la libertad que tenés de elegir porque siempre sos libre de elegir y siempre sos responsable de aquello que elegís y de las consecuencias que generan tus elecciones y no hablo de ti hablo de mí hablo de todos todos somos maestros y alumnos a la vez todos tenemos libre albedrío todos tenemos una mente para pensar para discernir una boca a través de la cual expresamos aquello que pensamos una mente que utilizamos para pensar para intentar discernir y nuestros sentimientos que los manifestamos también a través de lo que hablamos y de lo que hacemos lo que hacemos habla tan fuerte que no le deja escuchar a los demás lo que le decimos así que por más que intentemos encubrir nuestros defectos nuestros errores y nuestra irresponsabilidad con palabras lo que transmitimos a través de la energía que irradiamos a través de lo que hablamos sentimos pensamos decimos hacemos es captado por nuestro entorno y no miente esa energía que transmitimos y es importante aprender a discernir si a lo que es luz de lo que no de lo que no deviene de la luz es decir lo que está generando o deviene de un amor genuino y que busca la liberación y la multiplicación del bien en todo lo existente de aquello que solo busca generar desarmonía conflicto o perjuicio en detrimento de un ser vivo hablando del dinero esa es invento del hombre para manipular a sus semejantes y para manipular situaciones y demás que pronto va a carecer de valor es buenísimo y muy sano y reparador aprenderlo a utilizar correctamente pero no a través de la generación de nuevos negocios sino simplemente también o simplemente para aquellos que tal vez no lo poseen en abundancia aprender a gestionar la austeridad aprender a gestionar como te dije al principio de este vivo la diferencia entre lo que necesitas de aquello que son simplemente deseos de tu ego y en el ejercicio de la austeridad te vas a dar cuenta que por ejemplo en tu experiencia cotidiana cuando vas a comprar algo si algo vale mil y ese mismo producto o eso que necesitas lo conseguís a cien date cuenta si es que tuviste la oportunidad de estudiar matemática que aquí y seguramente que inteligencia te sobra que si alguien lo vende a mil y otro lo venden a cien los dos vendedores están ganando es decir que eso que vos necesitas supuestamente digo supuestamente porque hay que ver si realmente es una necesidad o un capricho de tu ego eso lo decidís vos o te vas a dar cuenta vos eso que vale cien y eso que vale mil no vale ni cien ni mil porque ambos vendedores tienen ganancia no es muy difícil deducir eso entonces que te quiero decir con este simple ejemplo y eso es aplicable a cualquier producto a cualquier cosa que quieras obtener que si vos priorizas tu comodidad porque te sobra el dinero entonces no te quejes del abuso de los demás ¿por qué? porque ese abuso que ejercen los demás es el mismo abuso que ejercés vos cuando priorizas tu pereza antes que la responsabilidad de administrar aquello que tenés para multiplicar el bien en tu entorno y en tus semejantes independientemente del derecho que te atribuyas o que creas que tenés entonces si algo vale 100 y si algún un vendedor vende algo a 100 y el otro lo vende a 1000 a 100.000 significa que ambos están ganando por lo tanto siempre es para aquellos que buscan el máximo beneficio ¿sí? con el menor esfuerzo siempre van a intentar sacar provecho de la ignorancia ajena pero vos que sos inteligente aprende a gestionar tu energía y tu tiempo y en vez de tomar siempre la opción más fácil y la opción conformista que después te va a llevar a la desilusión a la queja a la crítica y al malestar o a la desarmonía en vez de elegir esa opción tomate tiempo para buscar aquello que es más conveniente para vos entonces ¿qué quiero decir con esto? que si en vez de dar lugar a la comodidad y a la pereza te abrís paso en la responsabilidad y el compromiso con tu verdadera esencia vas a evitar o por lo menos para con vos y para con tus seres amados que aquellos que viven a expensas de los demás perjudicando a los demás no te afecten así de simple ¿qué quiero decir con esto? que son tiempos en donde la desarmonía no suma lo negativo no suma la oposición o sea oponerse al libre albedrío de otro tampoco suma no es sanador y en realidad es otra otra argucia otro artilugio que utilizan los manipuladores para seguirte distrayendo de tu verdadero propósito para seguir consumiendo tu energía a través de la captación de tu atención y perjudicándote y no dejando que tú prosperes hacia tu evolución entonces concretamente digo el valor de las cosas lo estableces vos de acuerdo a tus prioridades a tus prioridades y a tu escala de valores pero recordá que tenés la suficiente inteligencia y el discernimiento para poder tomar de lo del universo aquello que realmente necesitas y te conviene entonces intenta por amor propio y por el amor que le tenés a tus semejantes abstenerte de sumar o ser partícipe directo o indirecto del abuso de otros si si todo como dicen los que hacen negocios porque yo no entiendo mucho de negocios pero si así dicen que todo es oferta y demanda bueno recordá que vos tenés un recurso que no se no se puede comprar ni con dinero ni con nada y es tu tiempo tu libertad tu libertad de elección tu tiempo tu energía de vida tu discernimiento tu paz tu capacidad de amar tu capacidad de multiplicar el bien esa paz que tenés esa libertad de elegir que siempre es tuya y nadie te la puede quitar esa libertad de elegir qué decir qué hacer qué pensar y qué hacer con las consecuencias que eso genera como te dije al principio y las responsabilidades que tenés que asumir eso es impagable es decir no hay papel no hay papel de color no hay dinero que lo pueda equiparar pero eso claro depende del amor propio que te tengas lo que deseas no siempre es lo que necesitas por eso la causalidad que rige el universo y el orden divino superior dentro del cual y por sobre todas las cosas está nuestro creador siempre nos va a dar las circunstancias y la experiencia apropiada para facilitar nuestra evolución en espíritu y conciencia lo que sucede conviene y lo que no sucede también pero mantener la ecuanimidad la armonía con uno mismo y con los semejantes y nuestro entorno es fundamental para trascender estos tiempos y los que vendrán tú eres la luz tú eres el ejemplo para aquellos que están a tu alrededor y lo que haces habla tan fuerte que no le dejes escuchar a los demás lo que le decís entonces si te amás un poquito y si lo que realmente buscas es la realización de tu ser y de la manifestación de todo ese potencial que tenés utiliza todos los recursos que tengas disponibles para multiplicar el bien en favor de tu entorno y los demás así de simple te deseo todo lo mejor gracias por participar de este vivo que seguramente no lo van a poder borrar y recordá que eres libre que eres importante que eres necesario para la creación para el creador y para tus semejantes te amo allí en donde estás hasta pronto todo lo van a poder y todo lo van a poder y todo lo van a poder